El sector pesquero se ha caracterizado por ser un ámbito exclusivamente masculino, aun cuando mujeres y hombres contribuyen a las pesquerías desde actividades diferentes y frecuentemente complementarias. En México, las mujeres desempeñan un papel importante en la acuicultura y la pesca en pequeña escala. Sin embargo, las actividades en las que participan normalmente se caracterizan por tener una relación indirecta con el sector o por desarrollarse dentro del espacio doméstico o comunitario. COBI diseñó una metodología para identificar dónde y cómo participan las mujeres en tres pesquerías de pequeña escala. En el Pacífico Norte, con la pesquería de langosta roja. En el Golfo de California, con la pesquería de Cayo de Hacha. Y en el Caribe Mexicano, con la pesquería de langosta espinosa. Los resultados muestran una segregación laboral marcada por género. Las mujeres se desempeñan principalmente en la preproducción, postproducción. Y en trabajos complementarios, únicamente el 1.7% del esfuerzo pesquero corresponde a las mujeres. En promedio, las tres pesquerías analizadas emplean de forma directa a 6.7 hombres por cada mujer. En los trabajos indirectos, la participación es más equitativa con una razón de uno a uno. Cuando se consideró a todas las personas que influyen directa e indirectamente en toda la pesquería, la participación de las mujeres aumentó en promedio 6.9 veces en posiciones de liderazgo. De 196 socios contabilizados en las tres pesquerías, únicamente el 10.2% son mujeres. En las mesas directivas, las mujeres ocupan solo el 9.5% de los espacios. Pues nos paramos a las 4 de la mañana. Yo no solo le preparo loncha a mi esposo, le preparo loncha a otros señores, que por algunas circunstancias sus señoras no están aquí en la isla. En todas las cooperativas de las mujeres, poco a poco hemos ido ganando terreno. Están las secretarias. Pues tirar los cabos, ayudarle también a veces a pintar las boyas. Ayudan en la elaboración de las trampas, a seleccionar y a pesar langosta. Contamos con varias compañeras que se encargan de la facturación y distribución de productos. En la planta empacadora también hay personal femenino que también desarrolla su parte de trabajo. Vigilamos lo que es el callo de hacha. El procesamiento del callo, te llevan el control de peso, talla. Ahora sí que ellas hacen toda esa parte. Pues en veces hay reuniones que lo reunimos todos, que participan tanto los hombres como las mujeres. En los dos casos donde la pesca tiene un lugar en áreas remotas, no se comparte la visión histórica de que la pesca es una actividad que ambos sexos pueden llevar a cabo. En el caso de la pesquería que tiene lugar en un área urbana menos aislada, los participantes la describen como una actividad históricamente compartida entre hombres y mujeres. Dado que es posible trabajar en la orilla, lo que hace posible combinar esta actividad con las tareas domésticas. Tanto hombres como mujeres contribuyen sustancialmente para el sostenimiento de sus comunidades pesqueras, ya que ambos poseen diferentes habilidades, conocimientos y construcciones sociales que les permiten colaborar de manera complementaria. Si no se reconoce el papel de las mujeres, no pueden convertirse en miembros de las cooperativas y por lo tanto no participarán en los órganos de toma de decisiones. Aprovechar esta diversidad de características a través de la participación igualitaria en la toma de decisiones podría ser una pieza clave para lograr la conservación de los recursos marinos y la sostenibilidad pesquera.